Buenas tardes, mi nombre es Tomás Pachón y voy a hacer la relación. El problema que me tocó dice, no te la adquirí un total de 200 unidades centrales, mantas y dredones. Entonces, desde acá ya podemos empezar poniendo, diciendo que la, bueno, X como son 3, 3, 3 unidades por decirlo así, entonces se ponen los 3, las 3 letras, los 3 ejes por decirlo así. Entonces tenemos que entre las almohadas, las mantas y los dredones son 200 unidades, ¿sí? Ahí ya podemos sacar primero. Después dice, gastando un total de 7500 euros, el precio de una almohada es de 16 euros, el de una manta es de 50 euros y el de un dredón es de 80 euros. Entonces podemos poner que 16X, o sea, el precio de las almohadas, más 50Y, que es el precio de las mantas, y más 80Z, que es el precio de los dredones. Esto equivale a 7500 euros, por decirlo así. Bueno, entonces, por último, ponemos que X menos Y menos Z es igual a 0, obviamente. Entonces acá ya podemos empezar con la primera. El símbolo de omega, igual, ponemos acá una rayita y ponemos los denominadores de X. Entonces sería 1, 16, y X. Ponemos 1, 50, Y, y digo que Y no, sino 1. Menos 1 sería en este caso, porque tiene el menos acá. Y acá sería 1, 80, Y, menos 1. Bien. Ahora lo que hacemos es repetir las dos primeras líneas. Esta y esta en la parte de abajo. Entonces, 1, 1, 1. Y 16, 50, Y, 80. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar. Primero, como las líneas principales. 1 por 50 por menos 1 da igual a menos 50. Acá, 16 por menos 1 por 1 da igual a menos 16. Acá lo embarré, lo embarré. Listo. Y acá sería 1, sí, 1 por 1 por 80. Eso da igual a más 80. Menos. Multiplicamos como los que son, los que no son principales, los secundarios. 1 por 50 por 1 da igual a 50. 80 por menos 1 por 1 da igual a menos 80. Y menos 1 por 1 por 16 da igual a menos 16. Ahora lo que hacemos es, pues, hacer la resta. Perdón. Y sería menos, 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 menos 50, menos 16, más 80. Cerramos paréntesis. Esto nos da igual a 14. Entonces, ponemos acá el 14. 14 menos, hacemos la otra, 50, bueno, ponemos acá el paréntesis. 50, menos, 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 menos 16. Esto da igual a menos 46. Menos 46. Y ahora hacemos 14 menos, menos 46. 14 menos, 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 menos 46. Esto da igual a 60. Ese ya es como nuestro resultado base para las demás. Entonces, ahora sí, ese es como el normal, el normal de esto. Ahora vamos a seguir con omega x. Entonces, omega x es igual a... Acá ya no vamos a poner así como está acá, sino que vamos a reemplazar los primeros, los de x, por los últimos. Entonces, ponemos 200, 7, 500 y 0. Entonces, ponemos la rayita. Ponemos 200, 7, 500 y 0. Y después ahí sí seguimos con el y. 1, 50 y menos 1. Y 1, 80 y menos 1. Hacemos lo mismo que en el anterior. Ponemos las dos primeras líneas. 7, 500, 50 y 80. Y ahora hacemos la multiplicación. 200 por 50 por menos 1. Sería 200 por 50 por menos 1. Da igual a menos 10,000. Entonces, menos 10,000. Sí, ahí está. Seguimos, 7, 500 por menos 1 por 1. Eso da igual a menos 7, 500. Y más 0. Porque todo un número multiplicado por 0, pues da 0. Menos, ponemos, 1 por 50 por 0. 0. 80 por 1 por 200. Entonces, 80 por menos 1 por 200. Da igual a menos 16,000. Ponemos menos, ahí. Menos 16,000. Y, vamos en esta. 1 por menos 1 por, bueno, menos 1 por 1 por 7, 500. Da igual a menos 7, 500. Hacemos las restas. Entonces, sería menos 10,000. Menos 10,000. Ahí está. Ah, bueno, no lo puse entre paréntesis. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Menos 10,000. Ahí. Menos 7, 500. El más 0 no lo ponemos, porque no vale para nada. Menos 17, 500. Menos 17, 500. Menos. No ponemos el 0 otra vez. Menos 16,000. Ahí está. Menos 7, 500. Ahí está. Esto da igual a 23, 500. Menos 23, 500. Y ahora, hacemos otra vez la resta. Entonces, menos 17, 500. Menos. Menos. 23, 500. Esto nos da 6,000. 6,000. Entonces, lo que hacemos, como ya dije, dividimos el 6,000 por el número base, que es el 60. Entonces, 6,000 de 2,60. Esto da igual a 100. Porque 60 por 100 da 6,000. Bien. Ese sería como el primer paso. Ahora seguimos con omega, Y. Ahora reemplazamos los del eje Y. Entonces, vamos a colocar 1, 16, y 1. Y reemplazamos. 200, 7, 500, y 0. Y ponemos los del Z. 1, 80, y menos 1. Ponemos los otros. 16, 7, 500, y 80. Bien. Entonces, tenemos que 1 por 7, 500 por menos 1 da igual a menos 7, 500. Por la ley de los signos, que obviamente, la barrera, ahí está un 0, entonces más 0, 80 por 200 por 1. Eso nos da igual a 16,000. Me dio por lo que pasó acá, entonces, pues, ya sé. Bien. Acá esto para no perdernos. 1 por 7, 500 por 1 da igual a 7, 500. Más, está el 0. Bueno, no sé de qué va. 16 por 200 por menos 1. Esto da igual a... Por resto. Dice, 16, 16 por 200. Entonces, 16 por 200. Esto da igual a 3,200. Entonces, como es menos 1, menos 3,200. Menos 3,200. Listo. Ahora, restamos. Menos, menos 7,500. Menos 7,500. El más 0 no lo ponemos. Más 16,000. Ahí está. Y, cerramos paréntesis. Igual, nos da 8,500. 8,500. Ahí está. Aquí, al menos. Hacemos la otra. 7,500. Menos 3,200. 3,200. Esto da igual a 4,300. 4,300. Esto nos da igual a 4,200. 4,200. Esto lo dividimos otra vez. 4,200 dividido 60. 4,200 dividido 60. Esto nos da igual a 70. 70. Bien. Entonces, ya tenemos dos. 6,000. Y, digo que, 170. Ahí va a 170. Nos faltan 30 para llegar al otro. Que ya sabemos que en los Z, pues, nos va a salir 30. Pero, pues, igualmente lo vamos a hacer. Bueno. Esto sí lo vamos a hacer rápidamente. Porque ya sabemos cómo va. Entonces, acá no lo tengo. Sería 1, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 16 y 1. 1, 16 y 1. 1, 50 y 1. 1, 50 menos 1. Y, 2, 7, 500 y 0. 2, 7, 500 y 0. Bien. Hacemos lo mismo. 200, 16, 50, 7, 500. Entonces, un 6. Bien. Ahora, pues, hacemos la linecita. Uy. Bueno. Esto nos queda. 1 por 50 por 0. 1, 0, 0, 0, más. O, bueno, no sé. 16 por menos 1 por 200. Esto, como ya vimos en la anterior, nos da menos 3,200. 1 por 1 por 7, 500. De igual a más 7, 500. 7, 500. Menos. 200 por 50 por 1. Esto nos da menos. No. 10,000. Porque no tiene un menos. 7, 500 por menos 1 por 1. Nos da menos 7, 500. Y, uy. No sé si me quepa el otro. Ah, no. Se multiplica por 0. Entonces, más 0. Hacemos la suma acá. Sería. Uy. Sería. Volteamos esto. Por favor. Eh. Menos 3, 200. Eh. Uy, no. Más. 7, 500. Nos da igual a 4, 300. 7, 500. Menos. 10,000. Menos. 7, 500. Esto nos da igual. Si es así. Eh. 2, 500. Eh. Hacemos esto. Eh. 4, 300. Menos. 2, 500. Nos da igual a. 1,800. Dividimos. 1,800. Dividido. 60. Esto nos da igual a. Eh. Dividido. 60. Ponemos. Nos da igual a. 30. 30. Entonces tenemos que. Eh. ¿Cuántas almohadas. Mantas y. ¿Dónde se ha comprado el hotel? Podemos decir que. Ha comprado. Eh. 100. Almohadas. Ponemos. Eh. Respuesta. Ponemos. 100. Al. Uy. Almohadas. 70. Eh. 70. Eh. 70 mantas. Y. Por último. Acá 30. Edredones. Y ya. Eso se eritó. Tampoco. 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 Tampoco.